Doña, ¿cómo andas? Doña, ya me vas a filmar, ya. ¿Estoy filmando? Anda de cada máquina y voy a acompañar un chocito más adentro. Bueno, da. Bajo las y el viento, estoy dando un chocón. Flowers, estoy filmando. Hola, ¿qué pasa, Larion? Hola. Hola. Bueno, ¿qué querés? Se me ha tomado de ahora.